La Rostería ¡Gracias! El fallo de la bandera verde Entre la nona y Kenda A ver que nos dicen los amigos del fotochar La nona la monta del amigo Luisito Pintos Y Kenda la monta de Pablito Almirón Ahí están los amigos, acaba de dar el fallo, ganador Ganador Kenda Ganador en una carrera durísima Durísima, durísima, la llevo a Kenda De Perugoría Corrientes Bien amigos, bien amigos, bien amigos Acá combinaron las durísimas carreras Una falla de bandera verde Ganador Kenda y se paga Ahí estamos con el cuidador amigo Antes que nada, muy buenas tardes y felicitaciones ¿Cómo le va? Felicitaciones Gracias, gracias, gracias Primeras sensaciones Es una carrera a media cabeza, una carrera durísima Sí, una buena carrera, muy dura Este, contame Le puedo saludar al dueño del caballo, Sergio González Sí Y, ¿cómo le llama la abuela? Sofía Sofía Sí Ellos son dueños del caballo Sí Indio Indio Sí Este, contame, ¿dónde estuviste al momento de la carrera? Y a los 200 A los 200 ¿Y que notaste que viste? Que Palo y palo Palo y palo Palo y palo Sí, ¿no? Y arriba Arriba, le Arriba gana chiquitito, pero gana Este, ¿para quién va dedicado? Para mi mamá, Carmen Fernández y para Pocho Sí González Y para mi hermana, ¿qué? Soy González Delcia, saludos El triunfo le dedicamos también a Danisa Vení, 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 vení Un poquito más tranquilo Más tranquilo, vamos a tranquilizarlo Antes que nada, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Y felicitaciones Gracias, gracias Ahí está Cuénteme, cuénteme ¿Dónde estuvo al momento de la carrera? De la carrera A los 250 ¿Y? ¿Qué notaste que viste? Estaba difícil ¿Eh? Durísima, ¿no? Durísima, durísima Muy buena carrera Sí Le deseo el triunfo Le dedico el triunfo A Dani Salina Que era nuestro jockey Sí De todos los caballos que teníamos Sí Que ahora está en el cielo Y que ahora está en el cielo Ah, mira Después descansa Pero se le dedicamos a él Ahí está Seguramente lo estará iluminando Lo estará viendo de arriba, ¿no? Sí Y a mi hijo Coque Que también es jockey Sí Que siempre corre con la ropa De que era de nuestro jockey Dani Salina Ah, mira, ahí está Ahí está Felicitaciones, señora Gracias Felicitaciones Vení, vení, vení Agradecimientos Y agradecimiento al doctor Humberto Vega Sí Y... Pablito Almirón Y agradecimiento a Aurelio Segovia Que siempre está con nosotros Y Chula González Sí Chula González Perfecto Muchísimas gracias, amigos Felicitaciones Que ha sido el triunfo A disfrutarlo Ahí están los amigos Los propietarios Los seguidores De la yegua Kenda Ganador de una de las carreras Una de las durísimas carreras De instalaciones Del Santa María Tour Yшь Júlio ¿Has sido el triunfo Lurísima Yola